...papa impiden el tránsito y han llegado muchos más esta mañana. Leonardo. Ocho en punto, Leonardo. Información en vivo. Como lo habíamos señalado, ya están llegando otro grupo de manifestantes acá. Estamos exactamente en la carretera que une La Orolla con Huánoco y Tarma. Ya este grupo está llegando aquí para sumarse al bloqueo general de la carretera central también de Lima hacia Huancayo. No hay forma de cómo llegar a Lima, no hay forma de cómo llegar hacia Huancayo. Porque en el último enlace que hemos hecho, los manifestantes impidieron también que los autos, los taxis colectivos, lleven a las personas. Hay dos piquetes más que se han formado. Se han retirado los demás buses, los demás autos, los manifestantes, los obligaron a retirarse. Y la situación, la verdad, es que se está tomando bastante compleja en este lugar. No hemos visto presencia policial a esta hora de la mañana. Este es un nuevo grupo que se viene a unir exactamente aquí en La Orolla. Y la verdad es que van a continuar. Esto es indefinido. Un paro agrario indefinido. Y ojo, no vayan a yerbateros, por favor, porque van a quedar varados. Ya a esta hora de la mañana hay varios buses que han quedado varados en Ticlio. Así que la situación también para pasajeros, para transeúntes, va a ser bastante, bastante compleja. A ver, ¿de dónde vienen ustedes? De Huancayo, se unen también a... Hay otro grupo, además, que va a llegar en la próxima salida. Sí, van a seguir viviendo acá con sus amigos, con los actores de Huánico, Ayacucho, vamos a ver. ¿Cuál es la situación de la carretera a lo largo de lo que uno, Huánico, hace? ¿Con bloqueada todo también? Claro, hay puntos en el que están bloqueadas, pero están dando acceso a emergencias como son enfermos, personas mayores. Es lo más atrás, hasta que es una lucha pacífica. ¿Y cuánto la situación sigue compleja, no? Sí, tenemos el ambiente que es compleja, pero por el momento nosotros pedimos aquí en su lucha pacífica. ¿Listo? Bien. ¿Cómo es, Leonardo? Estamos muy cerca a la comisaría. Ayer se intentó con tomar una comisaría en Huánico. Esperemos que eso no ocurra el día de hoy. Se le tiene sin duda la presencia policial. Pensamos nosotros que tal vez es parte de una estrategia, no lo sé, porque hasta el momento no hemos visto agentes policiales, solo unos cuantos de la comisaría. Son retirados, evidentemente. Sí, Leonardo. Son retirados, evidentemente. Sabemos la parte que nos parece justa, que ellos reclaman una, digamos, siembra tecnificada, programada del Ministerio de Agricultura. Lo que no entendemos es cuando nos dicen, estamos en una lucha pacífica, pero sin embargo intentan tomar una comisaría. Eso no es pacífico. Estamos en una lucha pacífica, pero ponen piedras, grandes piedras, e impiden el tránsito de toda la carretera central. Esa no es tan pacífica, esa lucha. Entendemos sus protestas, pero también entendemos que en medio de todas estas huelgas, estas paralizaciones, existe a veces también un factor político. Existe gente instigadora que está detrás de estos, digamos, agricultores. Hay que recalcar que hace instantes, Magal y amigos, uno de los dirigentes le dijo a Leonardo Cabrera, nuestro reportero aquí en La Oroya, que si son recibidos sus representantes aquí en Lima por parte del Ministerio de Agricultura, ellos podían levantar este bloqueo de La Oroya. Ojalá que pueda ocurrir en los próximos minutos un entendimiento del establecimiento de una mesa de negociación, de diálogo, para que se levante esta medida que ha paralizado La Oroya y ha cortado el acceso a la sierra central y a la selva central, porque no solamente en La Oroya, son todas las vías de acceso y como vemos, miles de familias que se desplazan de Lima a Huancayo y de otras ciudades del interior, como también de regreso. No solo las familias, sino también los transportistas que van y vienen llevando productos agrícolas, que definitivamente se van a malograr y por lo tanto, quien va a pagar el precio final es el ama de casa que va al mercado y que va a encontrar que los productos comenzaron a subir y a escasear, por supuesto. Leonardo, te escuchamos. Sí, y hace unos momentos que nosotros hemos estado aquí, bueno, han estado ya estos camiones bloqueando aquí la carretera central, pero veíamos que había autos, incluso una ambulancia que no pudo pasar, miren, se ha generado otro piquete más adelante, otro camión que está en línea también en el tránsito, sin duda, de los buses que continúan acá. Hay una larga fila de buses, personas que lamentablemente no pueden salir de esos buses porque están con paquetes grandes, aquí como la señora precisamente. A ver, señora, ¿de dónde viene? Yo vengo desde Mala, Aspitya, Mala. ¡Ah! De Lima, a las cinco de la tarde dijeron que ya había pase, pero... ¿Hacia dónde va, señorito? Jauja. Hasta Jauja, bueno. ¿Y la señora piensa llegar caminando? Vaya, suerte de ver. Gente trabajadora, gente que vive del día a día. Gente trabajadora que no puede, con su mercadería, de comprar en Lima, comprar su mercadería y se va hacia sus pueblos, se va a la señora hasta Jauja y pretende llegar caminando, Dios. Más adelante seguramente buscará un colectivo, pero la situación es complicada. Leonardo, más adelante regresamos contigo, en cualquier minuto, porque en La Oroya la situación es crítica.